Este nuevo juego que está haciendo mucho, mucho auge en la actualidad con todos los streamers y todas las personas alrededor del planeta, pues tiene que tener la mejor computadora a costo-beneficio aquí con nosotros, obviamente, porque a eso nos dedicamos a armar los mejores equipos para cada uno de los videojuegos y también para los programas profesionales y todo este estilo, ¿vale? Así que vamos a armar esta, la cual será la mejor costo-beneficio que nada más y nada menos va a llevar un Ryzen 5 3600 montado a una tarjeta madre B450M-Media de la marca Asus. Entonces, utilizaremos nada más y nada menos que 16 GB de memoria RAM, una unidad de estado sólido de 240 GB. Presten atención que mientras estoy haciendo todo el ensamble, les voy a explicar los componentes, ¿vale? Pondremos nada más y nada menos que la GTX 1660 Super. Vamos a enfriar el procesador con el Hyper 212 Evo, utilizaremos una fuente de poder de 500 GB y meteremos todo dentro de este gabinete L-Eyan 2100 Blade, ¿vale? Vamos ahora sí a empezar con este ensamble, pero si no, antes recordarles a todos ustedes que está la tienda Kypro, donde ustedes mismos pueden adquirir todos los componentes para que puedan armar su computadora o ahí están las computadoras LEGA, las cuales ya están pre-ensambladas y listas para utilizarse. Únicamente las adquieren, las reciben y las ponen a trabajar. Pero ahora sí, vamos comenzando con este ensamble que se ve buenísimo. Comenzamos con el ensamblaje de este, sí, de este super proyecto que tenemos aquí de armar la computadora con mejor costo-beneficio para Warzone. Y vamos a nada más y nada menos empezar a sacar todos estos componentes de su empaque y vamos a conocerlos por primera vez, ¿vale? Vamos a ver qué vamos a instalar en esta computadora y nada más y nada menos que este gabinete L-Eyan, el cual es un gabinete muy económico en el cual nos va a beneficiar nada más para podernos tener un mejor costo de todo este ensamblaje, ¿vale? Y luego tenemos esta Prime B450M que le va a sacar todo el jugo a este Ryzen 5 2100 que anteriormente andaba diciendo 2600 y en el cual van a ser una combinación perfecta, ¿vale? Nos vamos con el disipador que vamos a poner con estos 1600, aunque el de stock tal vez le caería bien, pero va a irse a un lugar muy caluroso, por lo tanto hay que prevenir altas temperaturas y mejor poner un disipadorcito por todas, como es sencillo, sin ser tan robusto y demás cuestiones que al final de cuentas se encarezca en el ensamblaje, ¿vale? La memoria RAM y la unidad de almacenamiento. Estamos súper cortísimos con la unidad de almacenamiento y la memoria RAM. Estamos perfectas para este Warzone. Necesitamos como mínimo 16 GB de memoria RAM, ¿vale? Y la unidad de estado sólido justamente es para el videojuego y el sistema operativo tal cual. Únicamente para que nosotros pongamos esto. Si ustedes quieren más, tener más archivos, videos, lo que sea, les recomiendo que se compren un disco duro de un terabyte, ¿vale? La GT, la RT, porque pusieron RTX, es GTX, andaba leyendo la etiqueta que estaba abajo, entonces, GTX 1660 Super, este es un monstruo que justamente vamos a sacarle provecho en este Warzone, que ahorita más adelantito van a ver las pruebas y van a poder constatar un poquito más del rendimiento y por qué este ensamblaje es el mejor costo-beneficio, ¿vale? Pero ahora, después de esto, nos vamos justamente a sacar la fuente, sí. La peorísima fuente de poder que, bueno, ahí tardamos mucho en guardar todos los componentes de la tarjeta de video, pero es para que la vean, es para que la vean esta chulada, vean toda esta preciosura, le quitamos su empaquisito y todo esto, pero ahora sí, ahora sí, ya nos vamos justamente con la fuente de poder. Nada más y nada menos que de 500 watts que va a soportar perfectamente todos y cada uno de los componentes de este ensamblaje sin complicación alguna, ¿vale? ¿Por qué sin complicación alguna? Porque en verdad no requieren tantos. De hecho, podríamos hasta soportar este ensamblaje con una de 450 watts, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre busquen las que sean de buena calidad. No se vayan a ir por fuentecillas de poder genéricas y ese cochinero que luego pone en peligro su computadora, ¿vale? Se los digo tal cual, sin pelos en la boca para que ustedes comprendan que aquí no nos gustan las fuentes de poder genéricas para nada y que si quieren economizar todavía un poquito más, 450 watts, pueden armarla. Ok, ahora vámonos con la tarjeta madre. Vamos a empezar con la instalación del procesador en la tarjeta madre. ¿Se dan cuenta? Es un proceso bastante sencillo, rápido y que no tiene mucha complicación. Únicamente hay que fijarse muy, pero muy bien. Ahora, después de que nosotros ya pusimos el procesador, ¿qué vamos a poner? El disipador. Vamos a quitar nada más y nada menos que este anclaje que tiene de stock esta tarjeta madre y vamos a poner el anclaje necesario para nuestro disipador por torre, ¿vale? Esto es 100% necesario que nos fijemos en el manualito porque luego lo instalan mal, ¿eh? Y no queda bien puesto y demás cuestiones. Yo siempre me fijo, aunque ustedes no lo crean, yo siempre estoy al pendiente de estar viendo el manualito. En este caso este Hyper 12 pues ya lo he instalado cientos de veces, entonces pues ya me lo sé de memoria. Pero si es otro disipador en el cual no lo haya instalado más de 10, 20 veces, pues procuro estar viendo constantemente el manual para todo el tiempo que quede perfectamente ensamblado. Y a eso se lo recomiendo a ustedes, que siempre, siempre, siempre pongan su disipador tal cual como debe de ir en el manual. Porque luego dicen, ah, creo que ahí queda. Y no, toma la cachetón, que luego te van a dar unas temperaturas bien altas y te vas a quedar con que, what, what? Pero no queremos nada de eso, ¿eh, mi gente? Nada de eso queremos. Ahora vamos a colocar la pasta térmica para así, ahora sí, proceder a instalar el disipador. Como se dan cuenta, yo le esparzo. Muchas personas no les gusta esto, a mí me encanta, me fascina y ven nada más que chulada. Como se ve, completamente cubierto en una, en una, nada más y nada menos que una capa completamente delgada. Finísima para hacer un contacto perfecto entre el IHS y nuestro disipador. Oh, la, la. Es satisfactorio hasta verlos. Díganme si o no, dejen su like, dejen su like si a ustedes les gusta esta forma de poner la pasta térmica. Y si no les gusta, también dejen su like para que nos enteremos de todas sus opiniones, ¿vale? Ahora vámonos, vámonos a terminar con la instalación de este disipador. Y vamos a ponerle, obviamente, su ventiladorcito y vámonos con la memoria RAM. Hay que activar el Dual Channel y hay que ponerlo en los slots que la tarjeta madre nos dice, ¿ok? Esto es de suma importancia, que nosotros pongamos justamente donde tiene que ir la memoria RAM para que se active el Dual Channel y sacarle el mayor provecho a estas. Ahora vámonos con la fuente de poder, la vamos a instalar en la parte inferior, con el ventilador hacia la parte de abajo para que tome aire fresco de fuera. Ahora ponemos sus cuatro tornillitos y ¡voala! Inmediatamente nosotros vamos a terminar una perfecta instalación de la fuente. Así es fácil, así es rápido, así es sencillo. Ahora vamos a colocar la tarjeta madre y empezamos por su backplate. Este que pusimos en la parte trasera, verifiquen que esté bien puesto antes de poner la tarjeta madre y después de esto a poner cada uno de los tornillitos, ¿vale? Ahí les recomiendo como esta tarjeta madre es micro ATX, que pasen primero que nada los cables de la parte trasera hacia la parte frontal para que no se compliquen. De todas maneras, los postes que sujetan esta tarjeta madre son algo altos y podemos pasar después los cables, cosa que yo voy a hacer para hacer una buena gestión de cables, ¿vale? Pero para más fácil les recomiendo que lo hagan antes de instalarse. Ahora vamos por el lado de la unidad de estado sólido. Como se pueden dar cuenta, esta westernita puede colocarse perfectamente en este apartado del gabinete para que la presumas como se debe para que diga Mira, 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 mi computador tiene una unidad de estado sólido. Ay, sí, ay, sí, te crees mucho. Pero bueno, eso pasaba antes, ¿eh? Yo presumía mucho la unidad de estado sólido cuando todavía no eran de moda y cuando costaban algo caras, algo exageradas, yo las ponía ahí que se vieran y cuando me daban, amigos, mira nomás, mi idea de estado sólido. A la fecha siguen presumiendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque son muchísimo más rápidas que los discos duros y obviamente, pues, no cuestan igual. Cuestan más caras comparándolas contra los mismos gigas de un disco duro, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Pasé todos los cables por la parte inferior de la tarjeta madre y ahora estamos colocando todo el panel frontal y ya colocamos por ahí el del USB 3.0, el del audio, el del USB 2.0 y ya colocamos todo para dejar ahora sí bien instalados todos sus cablecitos. Aquí me van a preguntar, oye, pero como yo puedo saber esto. Tengo tutoriales dedicados 100% a la instalación del panel frontal o el cableado, ¿vale? Para que presten mucha, pero mucha atención. Y de hecho, este fin de semana se viene otro videito muy bueno en el cual es donde va cada uno de los cables de mi computadora. Por si ustedes tienen alguna duda, puedan aprender a conectarlos en todas partes y no se queden con la duda de ninguno. Sí, así es. Quede perfectamente todo instalado. Y ahora vámonos con la instalación de la tarjeta de video. Vean nada más. Vean nada más. Ya empieza a agarrar forma. Ya se le ve el resultado final de este ensamblaje sin complicaciones que lo llevamos haciendo perfectamente. Y bien eso. Tenemos por ahí ya la GTX 1660 superpuesta y vamos a ponerle su cable de alimentación que si no, no nos va a dar video, ¿eh? Presten mucha atención a los detalles. Hay que fijarnos dónde va cada conector y todo esto. Y por último, para hablar de detalles, la gestión de cables, ¿ok? 100% necesaria para que ustedes dejen su ensamblaje completamente terminado y completamente bien organizado. ¿Por qué viene organizado? Porque de esta manera nosotros el ensamblaje lo vamos a tener listo por si queremos modificar algo, que les pongamos hinchos, todo esto. Pues ya nada más quitan dos, tres hinchitos, quitan dos, tres cablecitos y ¡voilá! Instalan perfectamente todo, ¿ok? De esta manera ustedes van a dejarlo de una manera más fácil para poder modificar en un futuro. Creo que así me doy a entender perfectamente, para que en un futuro ustedes lo dejen de rechupetes. De maravilla, ¿ok? Se dan cuenta, pues bueno, vamos ahí acomodando poco a poco. En algunos gabinetes es mejor la instalación, en otros es un poquito más complicada y demás cuestiones, dependiendo de dónde pasen. Pero al final de cuentas el chiste es acomodarlos. Se dan cuenta, pues bueno, lo dejamos bien. Lo dejamos tanto así como súper estirados y más, porque bueno, por el tamaño del gabinete y todo esto, nos deja hacerlo de esta manera. Y vean nada más el resultado final por la parte frontal. Impecable de cables, completamente limpio en un interior. Uf, qué vista, qué maravilla. Qué de rechupetes queda todo esto. Completamente enamorado de este ensamblaje, que la verdad nos quedó de 10. Pero ahora que ustedes ya están viendo el ensamblaje, pues se vienen las pruebitas que obviamente todos ustedes están buscando. Les voy a dejar con todas las pruebitas. Ustedes vean, vean cuánto usa de memoria RAM, vean lo de los 8 GB, que necesitan ya forzosamente más de 8 GB. Van a darse cuenta de las temperaturas de la tarjeta de video y todo esto. En la parte superior izquierda, ahí les vamos a dejar todos, todos, todos los parámetros que ustedes deben de revisar. 130 cuadros, qué belleza para que esta máquina se corra competitivamente, sin complicaciones. Es una chulada, una belleza. No, 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 me encanta. El chiste es de que esta máquina corre arriba de los 60 cuadros todo el tiempo y que pudiera llegar a darnos 120 cuadros. Entonces, necesario, mejor costo-beneficio, vean esos 100. Y todavía podemos hacer un poquito ahí más de configuración para que quede todavía un poquito mejor, pero, hablando de cuadros, pero en este caso lo que buscamos es de que dé todo el tiempo más de 100 o más de 60 cuadros, perdón, para que vaya de rechupete, de maravilla y lo está logrando sin problemas. Y ya una vez estamos adentro y demás, vean 90 con todo el tiempo constante, arriba de 70, arriba de 60 cuadros, qué belleza, qué chulada, qué hermosura. Bueno, ya los dejo, ya los dejo ahí con todas las pruebas, vean su rendimiento y vean qué tal va esto, qué chulada. ¡Gracias! 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 Pero vean nada más, esta computadora de mejor costo-beneficio para Warzone, la verdad se la rifó. Una vez que estaba ahí sacando las pruebitas dije, ¡Uh, la, la, qué chulada, qué belleza! Pero bueno, ustedes ya vieron todo esto, así que eso es todo de este video, que espero les haya gustado, como a mí también me encantó, y nos dejen su like y se suscriban al canal si son nuevos por acá. También recuerden activar las notificaciones con la campanita, si no, no les va a avisar nunca YouTube de que subimos un video nuevo, y yo sé que tú quieres estar súper bien enterado de todo lo nuevo que estamos subiendo aquí al canal. También te recomiendo que nos sigas en todas nuestras redes sociales, que les comparto un montón, pero un montón de cosas por allá. ¿Cuánto fue el que estuvo aquí armando esta poderosísima PC? Y nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Ey! Antes de que se vayan aquí, el chico de los comerciales para recordarles que si ustedes ya armaron su computadora, está nuestro patrocinador URCDK, donde pueden comprar las licencias de Windows para que ustedes lo activen, o las licencias de Office a muy, pero muy bajísimo costo. Les recomiendo que únicamente compren mediante Paypal, de esta manera es inmediata y 100% segura su compra. Su, ¿quién sabe qué iba más a decir, muchachos? ¡Pero ya me voy! Porque ya me trabé mucho y luego el Proto me va a regañar, porque obviamente yo soy el chico de los comerciales y tengo que hacer todo impecable. Bye, bye.